Hace un año salió mi niño de la escuela. Pasaron unos señores a anotar nuestros nombres. Y otra vez entré a la escuela. Sigue estudiando. Cuando me dan el dinero, les compro su ropa, sus útiles. El gobierno de Fox lucha por que los niños y jóvenes del campo reciban educación de calidad que más tarde impulse el desarrollo de sus comunidades. Y así exigirle más a los hijos que vayan a la escuela, que estudien, que le echen ganas. Por México, Gobierno de la República. ¡Gracias!